sea la función 2x cuadrado más x más b se sabe que pasa por el punto 1,3 y que tiene un extremo en x igual a menos 2 si te dan dos incógnitas si te dan dos incógnitas te van a dar dos condiciones ¿vale? si pasa por el punto 1,3 te están diciendo que f de 1 vale 3 y si tiene un extremo en x igual a menos 2 que le pasa una función en el punto en que tiene un extremo un máximo y un mínimo ¿cómo descubro yo los máximos y los mínimos que tiene una función? ¿y? una vez que hago la derivada sustituye, no sustituye nada para que sea un máximo y un mínimo ¿cuánto tiene que dar la derivada? no, lo hemos hecho ya un montón de veces ¿qué se hace para sacar los máximos y los mínimos de una función? vamos a ver hay una cosa que se llama estudiar y una de las partes que tiene es memorizar memorizar ¿qué es lo que veis que está hablando antes? es como hacerse un ¿cómo se llama? ¿eso que se hace la gente? ¿en la piel? un tatuaje es como tatuarse el conocimiento en la memoria obviamente si tú fueras a hacerte un tatuaje y a las dos semanas se te cayera de la piel ¿tú qué pensarías el que te lo ha tatuado? ¿tú ti misma lo que le decís a los demás? si eres tú la que tiene que aprenderse las cosas ¿qué se hace? ¿cómo? a ver se saca la derivada y luego si sale la función esa no va a salir así que sería 4x más a y de ahí se saca el 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 factor q no vamos a ver no lo sabes ¿vale? te vuelvo a repetir lo tienes que memorizar tú crees tú no es que yo te juzgue es lo que tú crees es lo que hay en tu cabeza que por hacer un ejercicio un día ya te lo sabes y eso no es así tienes que hacer un esfuerzo volitivo es decir estudiar y memorizar es un acto volitivo volitivo quiere decir de la voluntad para aprenderse algo hay que querer aprendérselo no vale hacerse el ir consciente y decir no esto yo ya con un ejercicio ya me lo sé si yo me lo sé bueno pues un montón pero todavía no te lo sabes si no te lo sabes espera si no te lo sabes es que no has hecho esto es que ya no estamos ni en primaria que ya las cosas te aprueban por la cara y no pasa nada entonces un vacillerato yo creo que ya tienes edad para saber que tienes que memorizar y ponerte y no lo haces ¿vale? tú eres inconsciente yo entiendo que tú seas inconsciente de ello que hasta ahora no te hayas dado cuenta por lo que sea aunque te lo han repetido 500 veces en el instituto cada profesor te lo han repetido pero vamos a suponer que no te has dado cuenta pues te lo voy a repetir cada día hasta que lo hagas entonces mañana te voy a poner un examen de teoría de matemática cuando llegue mañana no es miércoles cuando llegue te voy a dar un foro en blanco y vas a tener que poner todas las cosas de funciones porque parece que tú no quieres aprender de otra manera y solo estudias cuando te pones un examen la palabra examen oh que miedo terror intriga dolor de barriga solo estudiamos y nos ponen un examen no estudiamos cada día ni aprendemos cada día porque eso es una pérdida de tiempo lo que no es una pérdida de tiempo es hacer los ejercicios suspender un examen luego repetir el examen y eso no es perder el tiempo lo que es perder el tiempo es ponerse a estudiar el día que lo da eso sí por lo visto es una pérdida de tiempo porque para qué si todavía no tengo el examen bueno pues tú si lo tienes grabado como un tatuaje en tu cerebro lo de no estudia cada día dejarlo todo perdido en el examen y ya veremos lo que sale si tú estudias cada día y aprendes cada día cuando llegas al examen te lo sabes todo si haces un ejercicio y lo dejas por mañana cuando llegas al examen sabes algo y lo que sabes no lo sabes bien luego suspende y te extraña luego vienen las lágrimas y el llanto luego viene el llanto no por favor no hay que estudiar cada día entonces memorizar tatuar ser conocimiento es la memoria y lo malo que tiene es que no es como un tatuaje que tú lo pagas a alguien y alguien te lo hace esto lo tienes que hacer tú y nadie lo puede hacer por ti nadie puede estudiar por ti o que nadie puede beber y comer por ti ni respirar por ti y es un acto de voluntad y aquí a mí las matemáticas que me dan igual yo creo que estudiar es una forma de reforzar la voluntad de una persona como el deporte como un montón de cosas te lo vuelvo a repetir una función tiene un extremo cuando la derivada vale cero porque no te lo sabe porque no te lo has estudiado simplemente ¿quién tiene la culpa? yo no busco culpable pero la responsabilidad sí es tuya no puede ser que yo te pregunte una cosa como esa y no la sepas a lo mejor en el instituto te aprueban así pero yo no no es una cuestión de aprobar o no aprobar es una cuestión de saber si tiene un extremo en x igual a menos 2 f' de menos 2 tiene que ser cero ¿vale? entonces aplicando estas dos condiciones a la ecuación f de 1 es 3 o sea que cuando x es 1 y vale 3 puedo escribir que 3 es igual a 2 por 1 al cuadrado más a por 1 más b de donde me sale una ecuación que es 3 igual a 2 más a más b 1 igual a a más b y la derivada es cero cuando x vale menos 2 pues hago la derivada que sería 4x más a y esto me está diciendo que cuando x vale menos 2 la derivada es cero o sea que cero es igual a 4 por menos 2 más de aquí me sale otra ecuación a igual a oso y ya teniendo que a vale oso puedo despejar b b es menos 7 pues si a vale oso y b vale menos 7 esa función pasa por el punto 1,3 y la derivada en menos 2 es cero de eso un buen ejercicio sería poner lo que valen a y b y ve que efectivamente se cumple lo que hemos descrito f de 1 es 3 voy a sustituir el 1 aquí esto da 2 más 8 es 10 menos 7 es 3 efectivamente da 3 y además voy a hacer la derivada 4x más 8 y voy a sustituir el menos 2 f' de menos 2 es 4 por menos 2 más 8 cero hostia da cero que chulo da